Ex profesor de matemáticas, Sergio Fajardo, que lideró la coalición centrista durante la primera vuelta presidencial, no logró obtener las cifras suficientes para calificarse en segunda vuelta con el 23.73% de los votos a solamente dos puntos detrás de Gustavo Petro. Cuando se supo que por primera vez en la historia de Colombia se enfrentarían en segunda vuelta un candidato de derecha y otro de izquierda, Iván Duque y Gustavo Petro, Fajardo anunció su intención de votar en blanco. Yo, Sergio Fajardo, voy a votar en blanco. En la campaña dije una y otra vez que ni Duque ni Petro y no lo hice como una artimaña estratégica. Lo dije porque pienso que ninguno de los dos representa lo que nosotros queremos para Colombia. Más de cinco millones de personas votaron en la primera vuelta por candidatos de centro y ahora deben decidir entre uno de los dos extremos ideológicos que representan Duque y Petro o el recurso al voto en blanco que tiene un carácter simbólico. César Caballero, analista y director de Cifras y Conceptos, una empresa de sondeos, cree que el voto en blanco aumentará para la segunda vuelta. Nosotros publicamos un zoom sobre el voto en blanco donde estamos mostrando que cerca de la mitad del voto en blanco proviene de personas que votaron por Sergio Fajardo. Entonces básicamente es convencer a una parte de los votantes de Sergio Fajardo que están hoy diciendo que van a votar en blanco. Ambos tienen que moderar su discurso. Ambos llegaron como las opciones más radicales de los cinco candidatos y ambos pasaron a la segunda vuelta. Ahora, para ganar, ambos tienen que moverse al centro. Duque, Petro o voto en blanco. Para muchos de los que votaron por Fajardo o de la calle es un verdadero dilema. Pues viendo que Fajardo no es de la extrema derecha ni la extrema izquierda, yo también estoy de acuerdo de que se vote en blanco. Quedan dos candidatos, debo elegir entre ellos dos. El voto en blanco, digamos que en esta instancia no aporta, digamos que a un cambio. Para ganar, ambos candidatos han moderado sus discursos, justamente buscando atraer a la derecha o a la izquierda a esos millones de votos de centro. Un dilema que puede definir esta elección crucial para Colombia.